Amigos sean bienvenidos a un nuevo videojuego, hoy les traigo un juego espectacular ya que conduciremos un camión transportador y este juego se llama Car Transport Truck Simulador, perfecto, iniciemos Quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego ya que como lo hacemos con todos los videojuegos pasaré a saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores Y si deseas que te salude en mis próximos videos no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasaré a saludarte en mis próximos videojuegos Y como se pueden dar cuenta también amigos pues son granjas enormes así que en teoría no debo de tener complicación al conducir este camión gigantesco He completado la primera misión y la he realizado con dos estrellas, ahora voy rápidamente con la segunda misión No amigos estoy equivocado aún es la segunda misión ya que acá voy a subir este auto y posteriormente lo trasladaré a otro sitio Acá tengo este carro de color azul Muy bien, he subido ya el carro de color azul, perfecto Ahora voy con un segundo carro y es un carro similar o es un carro igual amigos En realidad son cuatro carros, como podemos observar un carro se encuentra ya en el camión Ahora voy rápidamente a subir el segundo auto Mucha precaución para no dañar estos autos fantásticos Perfecto, he estacionado de una forma genial el segundo auto Ahora es turno del tercer auto Vamos siempre con la debida precaución ya que ahora tenemos que subirlo por esta rampa Muy bien Muy bien Tercer carro estacionado de una forma correcta Ahora voy por el cuarto auto Sigo avanzando calculando desde acá amigos para que lo pueda subir de una forma perfecta Ha sido fantástico Cuarto auto estacionado de una forma genial Y con esto ahora sí voy a poner el cabezal y así poder transportar estos cuatro autos del mismo color hacia otro sitio Manos a la obra Mucha precaución amigos, acá tengo que tener un cálculo perfecto para poder ensamblar el cabezal con esta parte donde se encuentran los autos Estoy realizando un cálculo adecuado para que sea un éxito este ensamble Vamos amigos, se de retroceso, se de retroceso Perfecto, lo he hecho de una forma genial Ahora sí voy a avanzar en mi recorrido para poder transportar estos autos hacia otro lugar Estoy a punto de salir a la autopista Perfecto Estoy seguro de que no hay tráfico Y ahora sí, con mucha más seguridad Estoy transportando los autos ya acá en la autopista Vean lo fantástico que se ve este camión por dentro Sigo avanzando rápidamente Y cada vez pues estoy acelerando para poder llegar más rápido a mi destino Estoy alcanzando una velocidad máxima de 60 a 70 kilómetros por hora Mucha precaución ya que acá en ese sector pues ahora sí ya empiezan a aparecer muchos más autos Así que el tráfico amigos se empieza a poner muy difícil Sigo avanzando sin ningún inconveniente Vamos, 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 vamos Para poder llegar a nuestro primer destino Y por supuesto trasladar de una forma correcta estos autos fantásticos Y así poder realizar la segunda misión Vean ese autobús que se encuentra transitando Es un autobús fantástico Así que hay mucha más fluidez de autos en este sector Eso significa que debo de tener mucha precaución Por supuesto no botar los autos Entregarlos de una forma segura Y no ocasionar algún accidente Ya que este camión es demasiado extenso Así que debo de estar muy bien atento Estoy avanzando rápidamente amigos Estoy a punto de ingresar al peaje Espero que estos autos no vayan a topar ¡Wow! Vean lo impresionante Ya que tuve una vista de 60 grados De este camión gigantesco He frenado acá en el peaje Para poder presentar los documentos necesarios Y así poder avanzar y culminar esta primer misión ¡Perfecto! Todo ha salido de una forma correcta Y ahora sí puedo continuar sin ningún inconveniente Es lo que estoy haciendo Sigo avanzando rápidamente Ya que como se fue a dar cuenta Es demasiado peso el que estoy transitando Y es por ese motivo De que al inicio es muy difícil poder avanzar Conforme voy avanzando en el recorrido Ahí sí amigos Puedo seguir acelerando Y alcanzar una mejor velocidad Aún me encuentro acá Fuera de la ciudad Como se pueden dar cuenta En el fondo tengo un bosque gigantesco Cuidado con ese autobús Que está girando también Ya que somos dos autos muy grandes Ha pasado el autobús a un costado Y no ha sucedido nada Así que los dos conductores Somos responsables De conducir de una forma Segura nuestros automóviles O camiones O autos Vean todas las curvas Que tengo que realizar Amigos Acá he decidido saltarme Esta parte de pasto Ya que el camión Es demasiado grande Estoy avanzando rápidamente Para poder culminar Esta primera misión Y por supuesto Realizar una entrega fenomenal De estos cuatro autos Geniales Acá creo que tengo el parqueo Muy bien He completado La primera misión Y la entrega De estos autos Han sido fenomenales Ahora En la segunda misión Es poderlos descargar Y entregarlos De una forma correcta He logrado descender El primer auto Y voy a llevarlo A un lugar seguro Vean todas las vueltas Que tengo que realizar Acá en esta ciudad Y ya desde aquí He logrado visualizar El lugar correcto Para poder parquear Este auto fenomenal Muy bien Estoy a punto De lograr parquearlo Vamos 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 Perfecto Acá está el lugar correcto Para este primer auto Ahora voy por el segundo auto Recuerden Que son cuatro autos Eso significa Que me faltan Tres autos más He logrado descender El segundo auto Así que Estoy conduciendo Por supuesto Estar bien atento Para el lugar Que le corresponde De parqueo A este segundo auto Tengo que estar bien atento Para poder parquearlo O estacionarlo De una forma correcta Quiero aprovechar Este momento Para saludar A todos los amigos Que dejaron su nombre En los videos anteriores Y ellos son Carlitos Bajaña Alex Navarro Camilo Ángel Itaí Azael Aarón Jerónimo Y Gino Saludos especiales amigos Y con esto He llegado al final De este videojuego Donde me lo he pasado Muy bien Y me he divertido mucho Conduciendo este camión Transportador Así que los espero En el próximo videojuego Hasta luego amigos Adiós